Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su Palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado. Llamadle en tanto que estás cercano. 10 de Febrero Fíjate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6 El que adora a Dios debe someterse a la verdad, porque de otro modo no podrá adorarle. Podrás escribir poemas, pensamientos elevados al ver el amanecer. Podrás hacer todo tipo de cosas, pero si no es por fe, no puede adorar a Dios. Para adorar a Dios, uno debe admitir quién es Dios. Que Él es quien dice ser, y qué es lo que dice que es. Por tanto, uno debe reconocer que Cristo es quien Él dice que es, y lo que dice que es. Y para ir un paso más allá, uno debe admitir la verdad acerca de uno mismo, que es tan grande pecador como Dios dice que somos. Temo que en su mayoría la gente adora la adoración sin darse cuenta. Sólo el de espíritu renomado puede adorar a Dios de manera aceptable. Eso significa que tiene infundido el espíritu de la verdad, lo cual es obra del Espíritu Santo en su vida. No sé cómo te sientes al respecto, pero yo podría estar en comunión con Dios mientras camino en la calle, sin ninguna otra atracción. Mi adoración es comunión con el Cristo que está en mí, y también está sentado en el trono en lo alto. Oh, bendita comunión, divina relación, nuestro esfuerzo es débil, ellos en gloria resplandecen, pero todos somos uno en ti, porque tuyos somos todos. ¡Aleluya, aleluya! William Hough Amado Señor Jesús, tu comunión es más dulce cada día, anhelo conocerte y estar en comunión contigo cada día, elevo mi corazón en la alabanza y adoración. Amén. 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 Amén.